Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad. Bet shalom en todo el mundo. Un saludo a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la segunda reflexión de la Parashah Jukat. Estamos todavía en el libro de Bemidbar, capítulo 19 al 22, y el tema de esta reflexión es los méritos de Miriam, Miriam, la hermana de Moisés. El capítulo 20 de esta Parashah comienza con las siguientes palabras. Dice, Y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo permaneció ahí en Cades. Y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. ¿Qué epitafio tan sencillo, tan pobre? Y allí murió Miriam, y fue allí sepultada. Nada más. No dice nada más la Escritura. ¿Cómo puede la Escritura decir tan poco de alguien tan valiosa e importante? Bien, a continuación, en el verso 2, podemos vislumbrar entre líneas algo muy interesante. Dice el verso 2, Y no hubo agua para la congregación. Y ellos se juntaron contra Moisés y Aarón, hablando del pueblo. Dice, Y no hubo agua para la congregación. Ah, ¿por qué pondrían las Escrituras estas dos ideas juntas? La muerte de Miriam y la falta de agua. Dicen los sabios que el mérito de Miriam era lo que mantenía la provisión constante de agua para el pueblo. Bueno, ¿a qué se refieren los sabios con esta palabra, méritos? En el pensamiento judío, y entre líneas de las Escrituras, todos los personajes preponderantes de la Torá tienen méritos. Es decir, el derecho a recibir reconocimiento por algo que esa persona hizo. Miriam es conocida por ser la hermana mayor de Moisés, y su vida tuvo un profundo impacto sobre el destino de la nación judía. Específicamente, Miriam tiene una conexión importante con el concepto de redención, de transformación. En un primer momento, por supuesto en Egipto, y extendiéndose luego hacia el futuro, en el desierto, y también hasta llegar a la redención final. La primera vez que encontramos a Miriam es presentada con otro nombre. El rey de Egipto, el faraón, habló a las parteras hebreas, y el nombre de una era Cifra y el nombre de la otra era Púa. Y les dijo, cuando asistan al parto de las hebreas y la criatura que haya salido cuando ya nazca, si es niño, mátenlo, y si es niña, que viva. Así dice la Escritura en el libro de Éxodo, de Shemot, capítulo 1, versos 15 y 16. El Talmud, el libro de enseñanza de los judíos, nos cuenta que Miriam y Púa son la misma persona. Es decir, Jocaved es Cifra y Púa es Miriam, la hermana de Moisés. Fue llamada Púa en referencia al cuidado que brindaba a los bebés judíos cuando apenas nacían. Púa alude a que arrullaba y Mesía cargaba al bebé. Otro significado de Púa, Miriam, es hacer frente. Esto se refiere a que Miriam le hizo frente al faraón y se opuso a su deseo al negarse a matar a los bebés que ella ayudaba a venir a este mundo. Entonces, por un lado, el nombre de Miriam muestra su dulzura y su capacidad para nutrir, para cuidar, para arrullar a un niño, pero al mismo tiempo expresa su fortaleza, su coraje, incluso siendo una niña, para defender sus creencias y no ceder ante el mal y la orden del faraón. El mismo pasaje en el Talmud nos cuenta que Miriam se enfrentó a otra persona también. El principal de la casa de Leví, de la tribu de Leví, salió. Dice el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 1. Miriam salió y siguiendo el consejo de su hija Amram, al ver que faraón arrojaba a los niños judíos al Nilo, dijo, ¿para qué traer más hijos a este mundo? Entonces se separó de su esposa y todos los hombres de la comunidad siguieron su ejemplo. Miriam, su hija, le dijo, padre, tu decreto es peor que el decreto del faraón. Él solo decretó en contra de los varones, pero tú has decretado en contra de los varones y de las mujeres. Él solo decretó la muerte en este mundo. Tú has decretado la muerte tanto en este mundo como en el mundo venidero. El faraón es malvado, le decía Miriam a su padre. El faraón es malvado y es probable que su decreto no llegue a cumplirse, pero tú eres justo. Sin duda, tu decreto se va a cumplir. Amram, el esposo de Jocabet, padre de Miriam, padre de Moisés y de Aarón, escuchó las palabras de su pequeña hija y regresó con su esposa. Y todos los hombres siguieron a sí mismo su ejemplo. Y se reunieron con sus esposas. Esto dice el Talmud. Cuando Amram volvió con Jocabet, entonces concibieron a Moisés. Como resultado de los argumentos de Miriam, de las palabras de Miriam, fue que fue concebido, nació Moisés. Miriam, una simple niña, no dudó en enfrentarse a Amram. El padre, el principal de la tribu de Leví, para decirle que no permita que no sigan naciendo más niños. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuántas veces escuchamos a los jóvenes de nuestra generación, a nuestros propios hijos, que no quieren tener más hijos? ¿Que este mundo es demasiado malo como para traer niños a sufrir? ¿Quién ha puesto esas ideas en el corazón de nuestros jóvenes? Precisamente el mismo sistema que pretende imponer todas las ideologías torcidas y antinaturales que están poniendo a este mundo de cabeza. Sabemos que Egipto representa metafóricamente la esclavitud. Faraón quería destruir al Mesías hebreo, al libertador de los israelitas. Sus astrólogos le habían dicho que las estrellas mostraban que nacería un niño judío, que sería la destrucción de Egipto. Y el mérito de Miriam es haber animado a su padre para que sea engendrado Moisés, quien finalmente cumplió con su trabajo mesiánico para su generación. ¿Qué va a pasar con nuestra generación? Cada vez más jóvenes se niegan a concebir hijos. Y como si eso no fuera suficiente, en todos los países las mismas mujeres claman en las calles por la legalización del aborto. Situaciones idénticas, lugares diferentes. ¿Recuerdas la primera reflexión? Hablábamos de este tema. ¿Qué tal si uno de nuestros nietos estuviera destinado a convertirse en el Mesías de una nueva generación? ¿Qué tal si uno de nuestros hijos estuviera destinado a convertirse en el liberador de una nueva generación? El sistema faraónico en el que viven nuestros hijos está tratando de esclavizar sus mentes y sus corazones. Lo hace a través de todos los medios posibles, televisión, internet, música, redes sociales, relaciones con aquellos que no conocen o no tienen temor de Dios. ¿Qué podemos hacer para liberarlos? Miriam era sólo una niña, entiéndase pequeña. Es decir, su pequeña voz no era la gran cosa, pero sus palabras confrontaron a su padre. Su mensaje era contundente. Debemos traer más hijos a este mundo. Niños y niñas, hombres y mujeres que tengan en sus manos la oportunidad de transformar a su generación. Debemos animar a nuestros jóvenes a peremnizar su existencia, a procrear, porque es un mandato divino. Es la oportunidad de ser eternos, de rectificar sus almas. ¿Y quién sabe de traer a este mundo la luz que tantas oscuridades necesitan? Sigamos adelante. ¿Qué otro mérito tenía Miriam? Miriam fue una profetiza, pues profetizó, dijo, mi madre tendrá un hijo que redimirá a Israel. Así mismo, así lo dice el Talmud también. Miriam es enumerada entre las siete profetizas de Israel. Esta profecía fue la fuente de su fortaleza, su convicción al enfrentar a su padre e insistir en que no debía perder la esperanza. Ya hablamos de eso. Posteriormente fue lo que la motivó a pararse junto a los arbustos para observar qué iba a pasar con su hermano, que había sido colocado en una canasta entre los juncos. Dice Éxodo capítulo 2, verso 4, y su hermana se mantuvo firme a cierta distancia para saber qué sería de él. ¿Qué quiere decir mantenerse a distancia? Significa no interferir, sino más bien estar seguros y confiar en lo que uno cree. Miriam estaba completamente segura de que ese niño estaría bien y crecería para liderar al pueblo judío en su salida de Egipto. Su convicción era inquebrantable, incluso cuando a su alrededor muchos habían perdido la esperanza en el futuro y trataban de disuadirla. Ella se apegó fielmente a esta visión de un futuro mejor y le infundió a su generación fe y confianza en que la redención llegaría muy pronto. Cuando nació Moisés, la felicidad y la luz llenaron la casa durante tres meses. Luego, cuando los despíes egipcios iban camino a la casa de Amram, la familia se vio forzada a poner a Moisés en una canasta en el Nilo. Entonces parecía que Miriam se había equivocado. Su padre le dijo, hija mía, ¿en dónde está tu profecía? Y cuando Moisés fue puesto en la canasta entre los juncos, su madre también le dijo, hija mía, ¿en dónde está tu profecía? Nuevamente, así dice el Midrash, así dice el Talmud. Miriam, que en ese momento era solo una niña, respondió con absoluta emuná, con absoluta confianza, con convicción. Ella no dudó de sí misma preguntándose, ¿es cierto qué pasó con mi profecía, con lo que yo dije, con lo que yo, con las esperanzas que yo tenía en este niño? Tal vez estaba equivocada, no. En cambio, ella esperó entre los juncos para ver de qué manera Dios cumplía su promesa, sin interferir en lo que Dios estaba por hacer con ese pequeño bebé en el río Nilo. Batia, la hija del faraón, descubrió al bebé en la canasta y lo sacó del agua. Cuando se le presentó la oportunidad, Miriam se acercó a Batia y le sugirió encontrar a una nodriza para amamantar al bebé. ¿Cómo se animó Miriam a hablarle así a la hija del rey? Miriam supo que Dios había dispuesto que Moisés fuera tomado y criado por un miembro de la familia real. Esto tenía sentido de acuerdo con el plan divino para asegurar que Moisés adquiriera la capacidad de liderazgo y creciera entre la realeza, conociera a fondo la cultura egipcia. Entonces Miriam llevó a su madre al palacio para que fuera la nodriza de su propio hijo y vio cumplida la primera etapa de su profecía. ¿Cuál es la reflexión? Voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son tus palabras proféticas para con tus hijos, para con tus nietos, para con tus descendientes? Cuando las cosas no salen como tú anhelas, ¿dudas de los planes de Dios para tus hijos, tus nietos, tu descendencia? ¿Dejarías que tus hijos fueran criados por la hija de un faraón? ¿No será este el plan de Dios? Dice la Escritura en Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos son. Los planes del cielo para tus hijos, para tus nietos y tus futuras generaciones son más altos de lo que tú misma, de lo que tú mismo puedes imaginarte. No lo dudes. Confía. Confía y mantente a distancia como lo hizo Miriam. No interfieras en los planes de Dios. Dios, espera. Dios cuidó a Moisés en medio del río Nilo, en medio del caos de Egipto. Confía. Moisés fue criado por egipcios, pero fue amamantado por Jocabet, su propia madre. Dice la Escritura, instruye al niño en los caminos del Eterno. Así dice el libro de Proverbios. Solo debes hacer eso. Y si ya no lo hiciste, aún hay esperanza, por supuesto. Dice la Escritura, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino, si no es con guardar tu palabra? Confía. Ten esperanza, porque Dios cumplirá su propósito en tus hijos, en tus nietos, y en los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Vamos terminando esta reflexión. Dicen los sabios, tres buenos proveedores se levantaron para Israel, Moisés, Aarón y Miriam. Miriam y sus dos hermanos brindaron al pueblo judío los ingredientes necesarios para la redención, para la transformación. Los tres lideraron al pueblo, cada uno a su manera. Moisés enseñando Torah, Aarón con su servicio como sacerdote, y Miriam enseñándoles, animándoles a las mujeres con sus ideas y firmes convicciones. Miriam alentó a las mujeres a cumplir su misión de asegurar la supervivencia en medio de la dificultad y el dolor. Los comentaristas describen, dicen que cuando iban a construir el tabernáculo en el desierto, las mujeres judías llevaron una donación especial de cobre. Las mujeres judías tenían espejos de cobre que usaban para adornarse, y los llevaron como su contribución personal para la construcción del tabernáculo. Dios dijo, estos son para mí más queridos que todos los demás. Es decir, cuando lo que se construyó, el lugar donde se lavaban los sacerdotes se construyó con estos espejos, Dios, el eterno dijo, este lugar donde se limpian los sacerdotes es lo más querido para mí, más querido que cualquier otra de las cosas del tabernáculo, porque gracias a ello las mujeres judías concibieron muchos niños en Egipto. A ver, ¿cómo es esto? Cuando sus maridos estaban exhaustos por el trabajo de la esclavitud, ellas iban, les llevaban comida y bebida, y se adornaban con esos espejos, con esas joyas. De esta manera sus maridos las deseaban, y ellas concebían, y tenían más hijos. Entonces ellas procuraban que no se termine la descendencia, que el dolor, la desesperanza de la esclavitud no haga que estos hombres estén completamente tristes, sino que al contrario tengan ese ánimo para seguir trayendo niños judíos. Aún en medio de la esclavitud, ellas se adornaban para sus esposos. Miriam infundió en las mujeres esta fuerte fe, esta confianza en el futuro, permitiéndoles elevarse más allá de la desesperanza y la oscuridad, permitiendo la supervivencia de esta nación. Al parecer, en medio de este genocidio, ellas también tuvieron la fuerza mental de prepararse de una manera muy interesante para tiempos mejores. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, hermana de Moisés, dice la escritura, Éxodo capítulo 15, verso 20, tomó el pandero, es decir, la pandereta en su mano, y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderetas y danzas. ¿Cómo se les ocurrió a las mujeres judías llevarse de Egipto panderetas cuando hubieran tenido tiempo para llevarse comida? Las mujeres justas de la generación de Miriam estaban seguras de que Dios haría milagros para ellos, y por esta razón llevaron consigo panderetas. Esta fue la contribución de Miriam. Estos son los méritos de Miriam. Disipar el desaliento con la luz de la esperanza, el entusiasmo, la fe en el futuro. Miriam también logró hacer esta transformación a nivel personal, porque su nombre tiene la raíz en esta palabra que es mar, o que significa amargura. El nombre de Miriam encapsula el estatus del pueblo judío y de todo gentil justo durante la mayor parte de su vida. Ya me han escuchado ustedes decir que este camino del noajismo es un camino difícil, duro, triste, solitario, pero es un camino de bendición, de esperanza, de luz para la oscuridad del mundo. Ella representa en su nombre esta transformación, sintiendo el dolor, pero al mismo tiempo alentando a todos a encontrar esperanza en medio del dolor. Voy a terminar esta reflexión con una historia muy linda que escuché hace tiempo. Tres jóvenes discípulos caminaban junto a su maestro de Torah. Entonces uno de ellos percibió en el ambiente un extraño olor a podrido. El olor venía de un perro que había muerto y que estaba a un lado del camino. Otro de los jóvenes se acercó y dijo, miren, sus intestinos estantes paramados por fuera debe haber muerto hace varios días, los cuervos se lo están comiendo. Otro se acercó y dijo, miren, los gusanos le salen por los agujeros de sus ojos y también por la nariz. Entonces se acercó el maestro y dijo, pobre animalito, tenía muy bellos dientes. Así es, aprendamos a ver lo bueno, aún en medio del caos, de la destrucción, aún en medio de la podredumbre en la que nos ha tocado vivir en este sistema. Aprendamos a ser luz, esa luz en medio de la oscuridad, esa esperanza en medio de la desesperanza. Los noágidas, los que practicamos noajismo, los benignoaj, los justos a las naciones, los gentiles temerosos de Dios, somos los generadores de shalom para este mundo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Así como el de Miriam, traer esperanza a este mundo. Que así sea. Amén. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos, como siempre les digo, con entusiasmo cada día, haciendo algo, por pequeñito que sea, para que este mundo sea un mundo mejor. Sabiendo que el eterno nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los siete preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Que así sea. Comparte este video con tus amigos, familiares. Permite que más, más personas sean instruidos a través de las enseñanzas de la Torá. Nos vemos la próxima semana. El Raja Hashem, si el Eterno lo permite, se despide de ustedes, More Patricio Mena, maestro de la comunidad de Shalom. Shalom, Shalom para ustedes. ¡Gracias!